Lamento mucho la interrupción anterior, pero ya estamos de regreso con Margarita y Paula. Margarita, tú nos estabas comentando. Sí, te comento que básicamente esta aplicación, yo le veo la funcionalidad en dos problemáticas actuales que hay en la población en términos de desastres naturales, específicamente el tema del simulacro del tsunami que nosotros hemos visto y donde hemos reconectado datos. Básicamente, las dos cosas son que las personas no saben dónde evacuar y las rutas que tienen que seguir. Entonces, Paula te contaba que ellos siguen a otras personas, pero no sabemos si ese líder que va primero en la fila sabe dónde tienen que ir. Eso es un riesgo. Y la otra cosa es que las personas están muy preocupadas de dónde están sus familiares. Entonces, la aplicación tiene esas dos funciones. Uno, que te muestra la ruta, que va a tener esas dos funciones. Que te muestre la ruta y que te muestre dónde están las personas que te importan para que esa no sea una preocupación y te impida, por lo tanto, evacuar. Entonces, esos son los problemas que le vamos a dar cabida para lo que se está trabajando y para que la gente no pierda tiempo. Es por lo que nos han comentado, por ejemplo, en llamar a teléfono a donde están sus familias, pasar a donde la vecina, pasar a la casa de la mamá. Porque ahí se pierde el tiempo necesario para que se produzca una vacación exitosa. Margarita, yo sé que tú has estado trabajando en terreno con entrevistas con personas que vivieron la experiencia del último terremoto de febrero del 2010, aquí en Chile, en el sur. ¿Hay algo que tú puedas decirnos a partir de esa experiencia de la gente que vivenció eso? ¿Cómo esta herramienta de tecnología, información y comunicación pudiera responder a necesidades particulares, ya no estratégicas, sino que quizás de la vivencia? Mira, estamos en pleno proceso del análisis de esa información. Entonces, te puedo hablar solo de cosas preliminares que hemos pesquisado, pero una de ellas es que es la más importante, yo te diría, que hay alta desconfianza en las autoridades formales en términos de, en los momentos y hacia dónde dirigirse. Hubo todo un tema respecto a los mensajes que se dieron en ese momento, de quién se reciben. Entonces, las personas te transmiten esta desconfianza, que no está tan abocada como a las autoridades locales, porque en la municipalidad y en la gente que ellos ven en el cara a cara, sí perciben algún nivel de confianza, pero en las autoridades centrales, en los mensajes que se puedan dar desde el gobierno o desde la radio, están un poquito más escépticos. Entonces, quizás los canales por los cuales les llega la información debieran ser distintos para que en una situación futura sintieran que la información les va llegando mucho más rápido. Yo creo que esa es la facilidad que podría tener una aplicación como esta. Y muy relacionado con eso es que nosotros tenemos que incluir a las políticas públicas de alguna manera. O sea, hay contextos en el cual la toma de decisiones tiene que ser mucho más local. O sea, lo que se sabe de otra experiencia más exitosa es que en general tú tienes que empoderar a las comunidades locales porque por lo menos para las primeras 48 o 72 horas no va a llegar la ayuda central. Por lo tanto, tú tienes que resolver los problemas que haya de manera local. Y tienes que empoderar a la población también individual para que sea capaz de sobrevivir de manera local. En general, la ayuda asegura cualquier cantidad, mucho más de lo que uno piensa en llegar. Y nosotros tenemos que entregarles la herramienta. Y de hecho, hay comunidades que fueron bastante exitosas y que tuvo que ver mucho por la respuesta de los líderes locales, más que la respuesta central. Y eso es un elemento importante a considerar. Ahora pensamos que bajar la aplicación, usarla y jugar con ella, siguiendo volviendo la aplicación, también puede ayudar a la planificación de la gente. O sea, vemos compulsión, a veces vemos en este camino como la marca. O sea, la gente juega mucho con estas aplicaciones. Y pensamos que eso también puede ayudarnos a empezar a planificarse, a pensar un poquito con qué voy a hacer de tu mensaje natural. Si estoy en mi casa, por dónde me tengo que ir, si estoy en el colegio, si estoy en el trabajo, si estoy en el mall comprando, etc. Entonces pensamos que potencialmente el juego que se da con las aplicaciones puede ayudar a... Ya hay un número, no hay una población que vive dentro del celular todo el día. Entonces están ahí y esa es la vía por la que reciben información más rápido. Entonces tenemos que aprovechar ese recurso. Como ustedes bien saben, la razón por la cual las estoy entrevistando hoy aquí en Chile es para generar a partir del proyecto ISAC, que es el uso de tecnologías para la reducción de inequidades en la región. En salud en general y en salud pública en particular, es que está este interés por conocer experiencias del uso de tecnologías de información y comunicación en distintas líneas o temáticas en especial. El primer ciclo fue en género y este es el segundo sobre desastres naturales. ¿Tienen ustedes alguna página web a donde acceder las personas de la región de Latinoamérica que quisieran saber más de su proyecto? Nosotros tenemos una página web que todavía está en construcción que es www.sigiden.cl Hay información, la idea es que nosotros vamos a ir actualizando y entregando más información. También vamos a tener un mapa de líneas con información sobre el desastre de información y los productos que se van generando a partir de la investigación que nosotros estamos desarrollando. Suena que es un proyecto que está comenzando y tiene un gran camino por delante, ¿cierto? Exactamente. Llevamos un año en un proyecto interesante, bonito, porque es multidisciplinario. Tiene gente de las ingenierías más duras, digamos, hasta nosotros que probablemente somos considerados de los más grandes, digamos, pasando por el chumero. Los diseñadores, diseñadores, arquitectos urbanistas, geógrafos, ingenieros de distintas disciplinas, sociólogos, médicos también. Entonces, hay un proyecto interdisciplinario que este primer año ha estado centrado en comenzar a desarrollar la investigación interdisciplinaria, a conocernos, digamos, un poco cada aporte puede hacer cada uno a resolver un problema que es la esencia y multidisciplinaria, que no podamos resolverlo cada uno desde las víctimas que se tienen en vida el proyecto está pensado hasta el primer año cinco años potencialmente cinco más, entonces el proyecto más viene la devocación Tú hablabas Paula de la vinculación con las políticas ¿Cómo se está enmarcando eso? ¿La vinculación de los TIC si está mirada a largo plazo? Hemos estado involucrados en las mesas de trabajo que tiene Noleni de producción de riesgo y otros grupos que han estado trabajando con el Ministerio de Vivienda o sea, hemos tratado de empezar a vincularnos con las agencias que son de alguna manera nuestra población interesada, también tenemos un comité de asesor nacional en el cual estamos invitando a gente que toma decisiones también al respecto y hay otras organizaciones que están vinculadas también también pensamos que vamos a empezar a generar también algunos documentos que sean más específicos, como por ejemplo estamos trabajando ahora un documento que está orientado a dar algunos tips generales desde la psicología ¿Qué es lo que uno debería hacer? en la respuesta inmediata tener lo que se llama tener un auxilio psicológico a la gente cuando están tratando de esas carácter o sea, dar algunas relas generales y también este gran información de la población al respecto Estaremos entonces esperando atentas a la página web para poder encontrar todos esos recursos SIGIDEL 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 punto CL Sí Bien, fantástico ¿Cómo estamos haciendo? Sí, y lo pueden acercar sin ningún problema No hay plumón pero mientras Sí, no hay problema Yo quería preguntar también respecto a la región Sí, como este proyecto ISAC es de interés de la región y como sabemos que en Latinoamérica distintos países por no decir todos tienen alta propensión a desastres naturales de distintas índoles hay experiencias en Perú en Haití en Panamá por mencionar algunos ¿Cómo se están vinculando ustedes con estos esfuerzos que nos van a interesar a todos en la región de Latinoamérica? Ahí está la región Se ve perfecto www.sigiden.cl Fantástico Estamos empezando de a poco o sea, gran parte digamos de las vinculaciones iniciales han sido con otros investigadores con los cuales hemos desarrollado estudios anteriores Vieron un investigador de Perú que está trabajando también en Japón y que ha estado trabajando con los ingenieros hidráulicos del centro en Tsunami y era nuestra primera vinculación pero por supuesto que tenemos una vez que nuestro trabajo de los temas consolidados tenemos que empezar a vincular y de a poco también nos hemos empezado a vincular con otras organizaciones con algunos otros sectores de investigación en Estados Unidos y en Europa y en otras partes del mundo que también están trabajando en estos temas Tuvimos hace poco una visita de un investigador en California que trabaja en riesgo la semana pasada tuvimos la visita de dos investigadores que son ingenieros de transporte pero parecen sociólogos más que ingenieros de transporte y que trabajan en evacuación fundamentalmente y en toda la línea logística comunitaria como uno le entrega de manera adecuada la visita de la presión la necesidad de la gente frente a un evento y ellos tienen mucho enojado mucha expertise en la recolección de datos post-eventos de manera relativamente inmediata con ello hemos estado estableciendo algunos vehículos de modo tal que fortalecemos la investigación pero como un trabajo tan áplica y en investigación tan áplica como también nosotros traducimos esto en buenas prácticas porque no sabemos cuándo viene el próximo evento pero lo más probable que sea pronto y tenemos que estar preparados y empezar a ver cómo transferimos de la manera más eficiente la mejor manera hacia las comunidades y para eso también estamos estableciendo algunos vínculos con algunas municipalidades que están interesadas y provocadas fantástico muchísimas gracias por toda la información y la experiencia maravillosa que nos están contando tremendamente necesaria pero al mismo tiempo muy innovadora en la incorporación de TICS en estas temáticas de tanta complejidad social de investigación y de cualquier dimensión muchas gracias y esperamos que disfruten esta entrevista en dos partes a través de la página web de nuestro programa ISAC nos esperamos entonces gracias chau, gracias chau, gracias